Y en Munro se organizó una manifestación en reclamo de justicia, de justicia rápida contra estas seis personas que abusaron, violaron a una joven de apenas 20 años. Allí está Ricardo Breottini, con dos testimonios claves en este caso. Ricardo. Así es, Mariana. No solo son testigos de este hecho tan aberrante perpetrado por estas seis personas en el día de ayer, sino que además los conocen. ¿Por qué? Porque participaban de este tipo de marchas, en militancia en favor de las mujeres, y además los conocen, conocen el auto. Es así, Valentina, ¿ustedes los conocían del barrio? ¿Fueron al mismo colegio que ellos? Compartimos colegio con Ignacio Rotondo, y bueno, el resto de los chicos, dos de ellos, los conocemos del barrio. ¿Qué significa para ustedes, Valentina, haberlos tenido en una marcha en defensa de las mujeres y que hoy sean responsables y estén detenidos por este hecho de abuso sexual? La verdad que es triste, es movilizador, es angustiante, porque nosotras las mujeres nos sentimos seguras con este tipo de gente que participa de las marchas a favor de las mujeres, y al fin y al cabo son ellos mismos quienes nos violan, nos matan, nos abusan. Es doloroso. Mariana, si querés realizarle alguna pregunta, Bianca o Valentina, te están escuchando. Sí, chicas, ¿qué saben de estas personas? ¿Ustedes concretamente conocen a uno de los seis? ¿Qué relación tenían? ¿Solamente lo veían ahí en algunas manifestaciones? ¿Llegaron a entablar alguna relación? ¿Compartieron el colegio? ¿Decías vos, Valentina? No, nada más éramos conocidas. Con tres de ellos compartíamos algunas noches que nos juntábamos acá en un bar de Munro, pero de Nacho puedo decir que conozco a la familia y que nunca me hubiese imaginado una cosa así, pero bueno. ¿Qué les pasó cuando se enteraron, cuando empezaron a conocer los nombres de las personas que estaban involucradas en semejante delito? No, yo estaba en el lugar de los hechos, lamentablemente, ayer a las 16.30 horas, y los pude reconocer automáticamente. ¿Vos estabas ahí, Valentina? Sí. ¿Y qué no fue? Sí, yo justo estaba ahí por Palermo, que fue en Serrano y Cabrera, y vi a los policías y a las seis personas sentadas en el piso, y cuando me acerqué para mirar, me di cuenta que los conocía, y la verdad fue muy triste y muy movilizante. Lamentablemente, ahí mismo no dudé en sacar mi celular y lamentablemente, o no sé, agradezco haber estado ahí para poder viralizar, al menos en el barrio, entre nosotros, entre la gente que los conoce sus caras, porque creo que todos nos llevamos una sorpresa de ellos. ¿Y ellos te vieron en ese momento? ¿Te miraron a los ojos? ¿Pudieron, te reconocieron que eras conocida? Es más, yo subí a mis redes sociales un video que se ve claramente en donde Ignacio Retondo me mira, pero realmente estaban en un estado que yo creo que ni siquiera me reconocieron porque no eran conscientes. Estaban totalmente desfigurados de cara y estaban, creo yo, según lo que pude ver, pasados de droga. Bianca, en tu caso, ¿también los conocías? Sí, también los conocía. He compartido cosas. Como dice ella, íbamos todos los fines de semana al mismo bar. Ellos estaban siempre ahí. Nunca me imaginé que... ¿Este auto lo conocían? El auto lo conocíamos, sí. De hecho, a mi amiga que está por allá se subió muchas veces, la han llevado a la casa para que se sienta segura. Pero bueno, no... Se terminan sorprendiendo las personas. De hecho, algo muy común en las juntadas era la famosa guitarra que en el momento del hecho la tocaban para que no se escuche los gritos de la chica en nuestras juntadas. Era algo que se frecuentaba hacer. Ellos siempre estaban con el instrumento encima y nada, es muy triste. ¿Ellos andaban siempre juntos? ¿Eran un grupo de amigos? ¿O esto fue que se encontraron ahí en esa situación? ¿Los seis eran amigos? Tres de ellos los conocíamos. A los otros tres, la verdad que no, no sé si eran amigos o se los encontraron esa noche. Eso no te lo puedo decir, pero tres de ellos sí seguro que eran amigos. Y adentro del auto se encontraron siete celulares. Antes se habla de la posibilidad de que hay una séptima persona que se pudo haber escapado. ¿Ustedes que estuvieron ahí reconocen que puede existir algo de esto? Mirá, ayer cuando estaban ahí un montón de testigos, entre ellos el panadero y demás, comentaban eso, que eran siete las personas que estaban involucradas en el hecho, pero que una de ellas se había escapado. Yo la verdad que cuando llegué ya eran seis los que estaban en esa situación, así que no te puedo corroborar esos datos, pero por lo que mencionan, eran siete y uno de ellos huyó. ¿Ustedes salían al mismo lugar? ¿Qué es este lugar, este boliche que está ahí cerca, al que se supone que fueron más temprano? No, nosotros frecuentábamos un bar que está acá en Munro, pero no es el mismo que ellos estaban esa noche en Palermo. De hecho, yo no sé al menos cuál es el bar o el boliche en el que se encontraron. Algo les llamaba la atención de ellos, que las hiciera sospechar algo, no sé, digo, haciendo retrospectiva, ¿no? Con el diario del lunes ahora, que conocen la situación, estuvieron engañando a todos, a todo el grupo de amigos, al grupo de amigas incluso. Ahora empiezan a rememorar alguna señal, algo que hayan dado de este tipo de actitud. No, no, es más, yo le estaba comentando a tu compañero recién que ellos militaban en marchas a favor del feminismo, estuvieron en la marcha de la legalización del aborto. También le comentaba que cuando las chicas, cuando nos juntábamos, acompañaban a las chicas a sus casas para que se sientan seguras y que no les pase nada. Pero bueno, después nos dimos cuenta y lamentablemente ellos fueron parte de lo que decían defender, ¿no? ¿Qué les pasa con la situación, chicas? Porque son jóvenes, salen, se pueden encontrar, como todas las mujeres, ¿no? En estas situaciones. ¿Qué les pasa internamente cuando, pero obviamente las más jóvenes están mucho más expuestas, cuando ven casos así? Y es fuertísimo. Yo cuando me enteré de esta noticia no lo podía creer. Me conmovió un montón porque, nada, ya te digo, gente que ves todos los días, que compartís una cerveza, una charla y te termina recepcionando, obviamente. Son monstruos. No está para nada bien lo que hicieron y lo que más llama la atención es que ninguno de los seis se haya podido dar cuenta de que lo que estaban haciendo es completamente erróneo. Y también está bueno, ¿no? No echarle la culpa a la droga porque yo creo que por más que se encuentren drogados o en un estado de vulnerabilidad o lo que fuera, nada justifica lo que hicieron. Y como dice ella, es muy triste que ninguno de los seis haya podido decir, no, estamos haciendo algo mal o frenar la situación o ni mucho menos. Los seis estuvieron igual de involucrados o tal vez siete, no lo sabemos. Absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo, Valentina. Sin lugar a dudas. La verdad que el hecho de que estén drogados o que hayan consumido alcohol o lo que fuera, de ninguna manera puede ser un dato relevante a la hora de evaluar y lo hará la justicia, la conducta atroz que han tenido estas personas. Muchísimas gracias por este contacto. Realmente dos testimonios muy importantes, claves que ha conseguido Ricardo Ebreutini allí en Munro donde se inició esta marcha para pedir justicia.